La sección sindical de TNT en TNS fue justamente despedida el pasado día 18 de noviembre en un claro caso de persecución sindical. Después de más de cinco años de intensa actividad sindical, lo acusan de bajo rendimiento. La mafia de TNS, encabezada por Lluís Pachoa, siguiendo por Bachiller, Eduardo Bayo, cobardes, que no tenéis garantía de bajar aquí ni reunirse con la CNT, cobardes, que solo sabéis despedir y besar a los encuestadores pasando hambre. Se ve la curiosa circunstancia de que semanas antes de ser despedido, nuestro compañero había sido llamado, acosado, rodeado en un despacho por dos directivos de TNS y de abogada, Ana Vilar. Nada más entrar en el despacho le preguntaron que por qué había llamado a Rata de Cloaca a Lluís Pacho, Vila, director general de TNS, y que además tenían bien guardado sus ordenadores, que es el documento en el que nuestro compañero llamaba a Rata de Cloaca al director general, o lo comparaba con la Rata de Cloaca. Los encuestadores telefónicos son fijos y continuos, y cuando los obligan a firmar o bajan por inactividad, no pueden comprometerse a trabajar en otra empresa, ya que en cuanto devuelvan la llamada a TNS tienen que incorporarse inmediato. El tiempo que no da inactividad que pueda llegar a ser de meses, nos suplen con la prestación por desempleo, mandando y garrapateando a los propios trabajadores su propio dinero. Y en ese caso de que no se les haya agotado el paro, aunque parezca increíble hace unos meses la decisión de TNS encasada por un tal, un golcito provisto, que se mete de todo, hasta a un paro hoy, Fajor Vila, anunciando la política de recortes con la cual están incluidas los encuestadores fijos y continuos. Con la puñetena mentira, solo se te acaba de quitarle más al que menos tiene. Se te acaba de abusar de lo más débil, que la empresa, los encuestadores telefónicos, al día de hoy, mientras los encuestadores cobramos menos, trabajamos media hora más, no tenemos club de transporte, y ha sido un sinfín. Y es que ni la red de las trabajadoras hubieran sido capaces de hacer lo que Luis Fajor Vila y sindicalistas de TNS y Comisiones Obreras han conseguido hacer a las encuestadoras fijas y continuas. Desde la CLT queremos expresar nuestra solidaridad con el compañero despedido y exigimos la rendición. Que sepan los directivos de TNS, empezando por Luis Fajor Vila, siguiendo por Pachiller, siguiendo por Eduardo Gallo, que sepáis, no me olvido, don Avila también, que sepáis todos que este conflicto se va a conocer y se va a extender, porque la CNT no va a tolerar una sola agresión a nuestro compañero. Fijos y continuas, precariedad continuas, si nadie trabaja por ti, y que nadie le siga por ti, transmisión compañero despedido. Revisión compañero despedido. Revisión compañero despedido. Transmisión compañero despedido. Ya está ahí, ya está, la rato sindical, que viva la lucha de los trabajadores, sin liderazos y sin subvenciones.